Bueno, Diego Fortuny, juzgar de salto, hoy por hoy te tocó cumplir el capitán en ausencia de Chino Martínez contame cómo vieron el partido ante Jaguars, una derrota creo que 61-17 Bueno, la verdad que muy contento de que cuando salió el Chino me hayan dado esa responsabilidad y hace sentir muy bien que los entrenadores te tengan en ese concepto porque creo que demuestra que aportas al equipo y bueno, con respecto a lo que fue el partido, creo que por ahí se hicieron muchas cosas bien la verdad lo que planteamos salió, creo que queda en deuda por ahí un poco el control de la pelota pero no hay que olvidarse que estamos frente a un rival de mucha jerarquía que se está preparando para un torneo internacional y bueno, creo que así todo, a nosotros fue muy importante porque le pudimos vulnerar dos veces la defensa marcándole try y otras veces quedar muy cerca y cuando nos tocó defender también fueron muy positivos nuestros contactos creo que ellos nos quebraron de pelota recuperada por eso lo que queda en deuda es mantener el control de la pelota Justamente fue mucho tackling, mucha vehemencia un juego muy áspero, no el de Salta quizá eso vino a buscar Jaguars y bueno, Salta nos quedó en deuda por lo menos sucedió ahí de afuera Sí, la verdad yo creo que si hay algo en lo que se destaca Salta es que siempre en el 1-1 plantea una defensa muy dura como te digo, era uno de los objetivos hoy practicar el sistema defensivo y creo que eso nos sirve mucho para el torneo argentino que jugamos contra todos rivales que tienen un poderío ofensivo muy fuerte y bueno, como te digo, a nosotros nos servía también medirnos con ellos porque quién mejor para atacarte que estos tipos A nivel pack de forward también era el arma más fuerte de Salta se asustó mucho los scrowns, también los lines, los racks se buscaba quizá contrarrestar esa arma de Salta Sí, la verdad creo que para no haber hecho nunca una práctica de scrown en conjunto lo laburamos muy bien al scrown El line es la deuda que tenemos nosotros respecto al torneo del año pasado y se trabajó mucho para mejorarlo y creo que los resultados hoy se vieron plasmados en la cancha A nivel amistoso quedó uno con Nordeste ahora en octubre y después primero en noviembre con la Urba y cómo es la preparación de Salta de ese partido Y bueno, siempre nos sirve jugar creo que lo que se busca ahora es consolidar un equipo se están probando variantes y bueno, o bien vos decís, por ahí un amistoso previo al torneo parece poco, pero hay que acordarse que estamos en plena competencia con los clubes y, pero bueno, se trabaja en la semana lo máximo que se puede para llegar de la mejor manera al argentino Bueno Diego, muchas gracias, nos vemos en el próximo partido